Hola, estamos en el canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Desde el campus de Rodrigo Facio, haciendo televisión con sentido. Y hoy tenemos una invitada especial que viene desde Nicaragua, Lucía Jarquín, desde la Universidad Centroamericana, lugar donde casualmente detona de algún modo ese enfrentamiento entre lo que podría ser, en este caso en particular, el conflicto interno en Nicaragua. ¿Nos puede contar un poquito, Lucía, cómo fue que inició eso en Nicaragua? Bueno, muchas gracias por este espacio. Para todos los nicaragüenses es muy importante que a nivel mundial la gente se dé cuenta realmente de la situación que está pasando en mi país. Nicaragua, lamentablemente, en estos momentos hay una crisis sociopolítica. Como vos dijiste anteriormente, el detonante fue en la Universidad Centroamericana UCA, donde personas de la sociedad civil, en su mayoría estudiantes universitarios, ellos marchaban y hacían plantones por la reforma de la seguridad social. Todo empezó en la universidad, ellos estuvieron afuera, nadie estaba armado. Como se hacían manifestaciones en Nicaragua por la libertad de expresión, nunca habían sido reprimidos las personas. ¿Eso en contexto de antes del 18 de abril, que es cuando verdaderamente inicia? Bueno, antes del 18 de abril, una semana antes, no sé si ustedes recuerdan, hubo la quema de indio maíz y se hizo también una manifestación donde la mayoría, como te decía, eran estudiantes universitarios. Ahí empezó un poco la represión por parte de la Policía Nacional, que está dirigida por el gobierno de Nicaragua. Posteriormente, una semana después, sacan esta reforma a la seguridad social y es donde la gente, claro, no estaba de acuerdo y salen a manifestarse. ¿Puedes explicarnos un poquito de qué se trata ese planteamiento en la reforma? Sí, la reforma se hizo, creo que lo que más le molestó, para ser más específico, fue que una vez vos ya pagaste tu cuota de INSS, de la seguridad social, te jubilás y todavía tenías que seguirle pagando al Instituto de Seguridad Social. Entonces, ya una vez, ya una persona de la tercera edad, que con costo iba a vivir, con lo que sacaba de su seguro social, todavía tenían que quitarte. O sea, tal vez podría ser una pensión de un salario mínimo, que es en Nicaragua, de 200 dólares. Tenían que quitarte todavía el 7%. Ya siendo una persona de la tercera edad, que ya te enfermás, que tenés que recibir unos cuidados mejor que alguien que esté joven. Entonces, eso molesta a la ciudadanía, a los jóvenes universitarios, y salen a manifestarse en apoyo a las personas de la tercera edad. Hay algo que me llama mucho la atención. Según los datos del Comisionado de Derechos Humanos, tenemos números de cuatro personas fallecidas diariamente en Nicaragua a partir del 18 de abril a la fecha, con una sumatoria de 285 personas. Eso quiere decir que Nicaragua vive un desastre social en este momento. Y usted me comentaba que en el día cotidiano suyo, usted sentía una persecución. ¿Esa es la realidad que viven la mayoría de nicaragüenses en este momento? Sí, los derechos humanos de las personas se han violentado, se siguen violentando. Y como yo te comentaba, yo sí, yo sentía un miedo. Yo andaba por las calles, yo sentía que me iban a raptar, porque eso pasa, eso está pasando. Raptan a las personas jóvenes. Y su punto específico son los estudiantes. Claro, yo no soy estudiante, pero me anduve apoyando desde diferentes puntos. Y uno de los principales era como danza autoconvocados. Nos convocamos varios bailarines que estábamos en contra de las injusticias que estaba realizando y que está realizando el presidente contra el pueblo. Y apoyábamos las diferentes manifestaciones. En Nicaragua, en general, no puedes andar antes de las 8 de la noche ni después de las 5 de la tarde. O sea, yo llegué aquí a Costa Rica y yo no quería salir, porque sentía que me iban a seguir o que me iban a matar. Por la misma paranoia. O sea, vos no podés dormir en Nicaragua. Vos escuchás disparos, escuchás morteros. Ya hasta eso, ya diferencias qué es disparos y qué son morteros. Nosotros en casa tenemos familias cercanas que viven en Nicaragua y que pasan el tránsito Costa Rica-Nicaragua constantemente. Y yo le he comentado a usted ahora, antes de la entrevista, que casualmente una de las cosas que más me provocaba indignación era que María Teresa Aranda, de familia y muy cercano a nosotros, nos comentaba que no podían dormir, porque la casa había recibido saqueos constantes durante diferentes periodos en este mes y en el mes anterior. Entonces, lo que quiero decirle a usted de ese desastre social que comentaba anteriormente es que esa realidad que está viviendo Nicaragua lo viven familias que no necesariamente se ubican en el rubro de clase alta, sino clase media e inclusive, como usted me comentaba antes, también familias muy vulnerables. Sí, es que no necesariamente poder vivir en una zona, por decir así, allá en Nicaragua residencial. O sea, todo mundo corre peligro. Por las noches andan los policías o los parapoliciales, paramilitares, que son personas organizadas y estructuradas por el gobierno, andan disparando a matar. De hecho, cuando los estudiantes se toman el 28 de mayo, la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, yo estaba en la UCA. Yo fui testigo de cómo los policías disparaban a matar, a matar, a matar. Te digo que yo no pude dormir una semana porque cerraba los ojos y miraba a los policías matando a la gente. Es impresionante y creo que para la audiencia del Canal 15 Universidad de Costa Rica es de modo informativa, pero también en este caso de algún modo también cercana con una voz que viene desde Nicaragua y nos lo cuenta, que es Lucía Jarquín, profesora de danza de la Universidad Centroamericana y que en estos días está en Costa Rica. La situación que vive en Nicaragua es de constante vulnerabilidad y es tan, tan, tan vulnerable que hoy se suman 285 personas fallecidas, entre ellos niños y mujeres. Y como nos comentaba Lucía, en ese grupo de personas que está siendo asesinado, sobre todo se encuentran gente joven que está luchando por sus derechos a partir de lo que en este caso fue el 18 de abril que detona la lucha social por la reivindicación de derechos en el caso del Seguro Social. Estamos aquí desde los estudios del Canal Universidad de Costa Rica haciendo televisión con sentido, regresamos en especiales a la Universidad de Costa Rica. Estamos estudiando y reconociendo la realidad, en este caso nicaragüense con Lucía Jarquín, profesora de la Universidad Centroamericana y que casualmente en estos días estuvo en la Universidad Nacional haciendo como profesora visitante de danza. Lucía, el papel de la Iglesia Católica ha sido preponderante en los últimos años, en algunos casos, inclusive yo podría decir que se aprecia de conciliadora y cercana al gobierno en momentos determinados, inclusive sobre todo en la reelección del presidente. Pero con Daniel Ortega y específicamente con Rosario en estos días se nota un papel muy beligerante y también sobre todo de mediadora. ¿Cómo lo viven en este caso los nicaragüenses? Sí, la Iglesia ha jugado un papel importante, no ahorita sino desde años atrás, en los años 70, fue mediadora del diálogo contra la dictadura somocista. Actualmente la Iglesia es protectora del pueblo, el pueblo está confiando mucho en la Iglesia, también está siendo mediadora de un diálogo que yo no le veo dirección siempre porque Ortega juega, juega y está jugando con el pueblo. O sea, la comunidad nicaragüense quiere que él se vaya, que se vaya y que Nicaragua sea un país democrático, que no a la reelección. Pero Daniel Ortega no se va a ir. No se va a ir ahorita, pero yo confío en mi país, en mi gente, en mi pueblo, porque somos una persona aguerrida, valiente, fuerte y luchadora. Pero no pasa Lucía por un gran sacrificio de personas, porque vea que la noticia más reciente que le comentaba, que se conocía acá en Costa Rica de la semana pasada donde el nuncio apostólico y los obispos acompañaron de algún modo para que se evitara una masacre en Masaya. ¿Verdad? Eso nos da una reacción clara de lo que está sucediendo en Nicaragua. Si la Iglesia no es mediadora, podrían suceder mucho más asesinatos. Y es preocupante. ¿Tendrán que fallecer más personas para que él salga del gobierno? Lamentablemente, siempre una crisis sociopolítica, el que sufre, perdón, es el pueblo. Me da mucha tristeza decir esto y seguro que van a seguir muriendo más personas. De hecho, yo siento miedo por mi familia. Como te decía anteriormente, ellos andan en las noches, en los barrios, en las residenciales, en los repartos, en todas partes de Nicaragua, de Managua, en todos los departamentos, disparando. Pero sí, tengo la fe y la confianza en mi pueblo que sí, que hasta que él se vaya, no van a descansar. Como vos mencionaste, fuimos testigos la semana pasada de unos enfrentamientos en Masaya donde murieron muchas personas. Imágenes fuertes y lamentables que alguien como ser humano no las haría. No sé, esas personas, ¿qué piensan o qué pasa por su mente? Matar o ni siquiera ayudar a mover un cuerpo. Y la iglesia el siguiente día llegó para que nos siguieran viendo enfrentamientos. ¿Qué pasa? Siempre en Nicaragua se celebraba el repliegue, un repliegue táctico que se hizo en los años 70 cuando se luchó contra la dictadura somocista. Pienso yo que él quería barrer con Masaya para poder realizar su repliegue. Hay un dato que tal vez sería muy bueno para la audiencia. Por ejemplo, en los cables internacionales y sobre todo en las agencias de noticias que nosotros recibimos, se identifican como paramilitares, para policías, se habla de fuerza gubernamental. Todas esas características de grupos que se están enfrentando ante la ciudadanía, ¿nos lo podrías explicar un poquito? Sí, inicialmente solo se miraba a la policía que atacaba a la sociedad civil. Después ya eran grupos paramilitares o juventud sandinista, que se le llamaba. Que son personas que están aliadas al gobierno, organizadas por él y pagadas por él. Ahorita, como ya los muertos que han habido, los disparos son a la cabeza, al pecho, a matar. No te disparan en los pies, en las manos, ya es a matar. Se dice que también está involucrado el ejército de Nicaragua, pero vestido de civil. Entonces, a eso se le llama paramilitares. A esto también aparece un actor muy importante. Entonces, tenemos de algún modo al ejército, a estos grupos paramilitares y tenemos a la policía, que aparece también como otro actor. Hay un actor que es protagonista, que es don Álvaro Leiva, que es casualmente el secretario pro derechos humanos. ¿Verdad? Y también hay un actor más que aparece ahí también, que usted mencionaba, y que creo que es importante destacar, como la juventud sandinista, que no tiene, en este caso, más que un equipo de gente joven respaldando al gobierno. Sí, en general los derechos humanos, no solo don Álvaro, ¿verdad? Han apoyado igual al pueblo, han luchado. Por ejemplo, los estudiantes universitarios son raptados o entran a las casas y se llevan a los jóvenes que han apoyado a las manifestaciones. No solo hombres, también mujeres, los llevan, los torturan. Algunos los entregan a sus padres, pero otros amanecen muertos. ¿Cómo en propias universidades han estado encerradas las juventudes? Y hace más o menos un mes sucedió eso en una de las universidades más reconocidas en Nicaragua, donde tenían, de algún modo, secuestradas a las juventudes, que en este caso están siendo beligerantes alrededor del discurso oficialista. Sí, en su momento varias universidades fueron tomadas cuando inició toda esta crisis. Eso en presión a él, al gobierno. Actualmente la UPOLI ya no está siendo tomada por los estudiantes, pero sí la UNAM, y ese es ahorita un punto fuerte para Ortega, para, creo que hasta que él no vea que esa universidad ya no esté tomada por los estudiantes, no va a descansar. Vea que en toda su explicación usted nos ha explicado de algún modo que hay un movimiento pacífico de parte de esos estudiantes. Esos estudiantes no se han llenado de armas para poder hacer valer sus derechos y defenderse. ¿Hay algún grupo que esté acompañando a los estudiantes para reivindicar esos derechos a las malas? Esta lucha ya no solo es de los estudiantes, esta lucha ya es de Nicaragua en general, de la sociedad civil. Y en general todos nunca se han armado, nunca, con armas de fuego nunca. Sí usan armas de hechiza, que son lanzamorteros, que se le dice. O sea, en este momento no están armados los estudiantes. No, no, porque pensamos que vivimos en otra historia, en otra etapa, en otra generación, que se pueden resolver las cosas sin violencia. Pero tenemos un presidente, lamentablemente, que está chapado todavía en la antigua y piensa que las cosas se resuelven con violencia y con armas y con muerte. Con una voz desde Nicaragua, Lucía Jarkin, profesora de danza de la Universidad Centroamericana, la UCA, donde casualmente detona este conflicto interno, nos explica que las juventudes no están armadas, pero hay un dato muy importante que casualmente nos daba una agencia internacional, AFP, nos decía que en estos días, lo sucedido en Masaya, estaba totalmente constatado que las armas que estaban utilizando para contener a la ciudadanía eran armas de ejército, que en este caso podríamos decir que son armas pesadas. Esa es parte de la realidad que se vive en Nicaragua. Estamos en Especiales Universidad de Costa Rica. Estamos en Especiales Universidad de Costa Rica, en Masaya, en Monimbú, una comunidad indígena de Masaya comentaba a un ciudadano, ayúdenos contra estos vecinos que nos están matando a todo el pueblo nicaragüense. Esas declaraciones de un indígena son altamente preocupantes y como usted nos comentaba, los altos comisionados de derechos humanos están manifestando alrededor de la necesidad de una intervención de algún modo. ¿Cómo ven eso ustedes? Sí, se dice que Masaya es el corazón de Nicaragua. Monimbú es un pueblo histórico, aguerrido, que luchó anteriormente, en los años 70, contra la dictadura somocista, lucha ahora contra la dictadura Ortega Murillo, que es peor que la dictadura de Somoza. Sí, las voces se escuchan, se dice, se proclama eso, que haya una intervención de organismos internacionales, porque va a haber, tal vez, que no suceda pronto, una época donde ya no van a poder luchar contra esta dictadura. Tal vez para que la gente entienda, cuénteme un día común y corriente de un ciudadano nicaragüense. Usted me decía que uno no se podía levantar antes de las 8 de la mañana para transitar en las calles, igual después en la noche hay un momento en la tarde en la que ya no podría transitar libremente y que aunque no hay toque de queda, eso es una realidad que se vive. Coménteme un poco cómo es la cotidianidad de cualquier nicaragüense, además de que las universidades y las escuelas están cerradas. Sí, la universidad donde yo trabajaba, como vos mencionaste anteriormente, la Universidad Centroamericana de UCA, yo era la maestra de danza, después de un mes que Nicaragua entra en crisis, nos mandaron un correo institucional donde decían que no íbamos a empezar el cuatrimestre y no sabían cuándo iban a abrir el cuatrimestre. Esto por seguridad de los estudiantes y del personal administrativo. Un día común y corriente ahora, lamentablemente, en Nicaragua, de un ciudadano es no salir a las calles antes de las 8 de la mañana, ni andar en las calles después de las 5 de la tarde. ¿El problema de abastecimiento en los supermercados también? Sí, los supermercados fueron inicialmente saqueados cuando empezó la crisis, algunas tiendas también, hay restaurantes, negocios que están siendo cerrados, porque en Nicaragua en general hay tranques y no llega la alimentación, no solo en Managua, sino a nivel nacional y también ya casi no hay gasolina, o sea, va a llegar un momento donde ya no van a haber abastecimiento. Pero, ¿por qué lo hacen esto? Por presión al gobierno. También un papel muy importante que juegan los campesinos en esta lucha contra esta dictadura Ortega Murillo, ellos son las personas que están dirigiendo los tranques, también personas que... ¿Tranques son los bloqueos? Ajá, sí, son bloqueos, no hay una libre circulación vehicular, es muy difícil movilizarse y también peligroso, porque no sabes si son personas pro gobierno o contra gobierno. Entonces, es muy difícil movilizarse a nivel nacional, tienes que tener mucha precaución y cuidarte lo más que puedas. Bueno, al final es como te digo, estás en tu casa, puedes estar dormido, pueden pasar disparando y te dieron y te mataron. Hay un periodista que falleció y fue motivo de conocimiento de toda la ciudadanía y cuando él hacía un video casi que en vivo, que es Ángel Gaona, el hermano está viviendo acá en Costa Rica en estos días y por lo que entiendo, el hermano sufrió persecución policial e inclusive a su teléfono le hicieron llamados de atención para que de algún modo callara. Así que eso muestra muy bien la organización que hay de parte del gobierno contra las personas en este caso que consideran peligrosas para su estatus. Sí, yo he tenido un acercamiento con el hermano del periodista que le dispararon en Blufill, Ángel Gaona. De hecho, como vos decías, él iba grabando los acontecimientos que estaban pasando ese día en Blufill y otra persona que venía detrás de él grabó cuando a él lo asesinan. Así es. El hermano de Ángel dice que, bueno, están acusando a dos personas que no fueron y hay testigos que vieron que los que dispararon fueron la policía. El hermano de él está siendo perseguido, por eso es que tuvo que emigrar de Nicaragua y no solo él, hay mucha gente que está emigrando de Nicaragua, jóvenes, adultos, familias, inclusive cuando yo venía para Costa Rica, venía conmigo una familia de Masaya, la señora se puso a llorar que ella ya no aguantaba, que era un infierno Masaya, que no podía vivir. Es como te decía, una cosa es leerlo por el celular, verlo en el celular, verlo en la televisión, en las noticias, pero otra cosa es vivirlo. O sea, ustedes aquí están en la gloria. Yo no les deseo a ningún país lo que nosotros actualmente estamos viviendo en Nicaragua. ¿Han sentido el respaldo de los países vecinos? Fíjate que sí, sí. Para que yo llegue aquí, la gente me ha brindado la mano, no me quejo de mis amistades, de mis amigos, yo estoy muy agradecida. Personas de hecho que no conocía y me están dando la mano. Otro dato tal vez trascendental en esto es que esa persecución policial que usted sentía en Nicaragua, me comentaba que ahora que vino a Costa Rica, igual cuando transitaba en las calles y se veía a un policía, se sentía preocupada. Sí, yo iba por San José caminando, me iba a cruzar la calle y había un policía o dos, y yo decía, ay, me van a hacer algo. Ese miedo, esa paranoia que tenés todavía. Y eso que yo ya llevo casi que dos semanas estando aquí. Pero se trata de eso, ¿verdad? De ser fuerte, de ser vocera de lo que realmente pasa en mi país, porque es duro, ¿no? Haberlo dejado ha sido duro. Yo decía, me voy la semana siguiente, me voy la semana siguiente, pero algo me detenía, algo me detenía. Era tal vez seguir luchando, era mi familia. Pero si tenía la oportunidad de irme, de seguir haciendo lo que me gusta, ¿verdad? Que es la danza, de poder sobrevivir y de decirle al mundo y a la gente, a las personas, lo que realmente pasa en mi país, tenía que hacerlo y tenía que irme. Pues, ¿cómo ha sentido el respaldo de las juventudes costarricenses? Tengo entendido que hay grupos, inclusive, de la Universidad de Costa Rica que se han organizado y han estado enviando dinero a diferentes organizaciones en Nicaragua. Sí, eso me puso muy contenta y feliz del respaldo de los universitarios. Hay movimientos en la Universidad de Costa Rica que están realizando diferentes actividades para recoger fondos y mandar a los diferentes movimientos estudiantiles que existen ahorita en Nicaragua. Y también, no solo económicamente, también jóvenes que están siendo perseguidos en Nicaragua, que no pueden llegar a sus casas, porque o pueden matar a sus familias, los pueden matar a ellos. Están viniendo aquí a Costa Rica y los jóvenes universitarios aquí están apoyándole, están apoyándole, dándole donde vivir y de comer. Bueno, hemos tenido a Lucía Jarquín hablando sobre la situación de Nicaragua. La gran cantidad de migrantes que históricamente Costa Rica ha recibido que normalmente se ha apreciado como un migrante económico. Hoy por hoy no es así. Hoy tenemos una gran cantidad de migrantes que están viniendo a nuestro país por un conflicto armado que verdaderamente destroza familias y que está causando en lo más profundo de nuestros vecinos dolor. Les pido, por favor, que sigan siempre, en especial a la Universidad de Costa Rica, y que reconozcamos en la noticia internacional y en el dato que nos ha dejado hoy Lucía, verdaderamente un proyecto de indignación para solidarizarnos con nuestros vecinos nicaragüenses. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.